soy rudy de aquí desde santiago de cuba haciendo música para el mundo entero en el tiempo de 19 esta noche se me ocurrió crear para los fumadores y para como siempre se ha dicho de que no se puede tocar en la calle pues para los fumadores sobre todo y la parte de adelante de una pasta de dientes lo posible aquí a la hora de fumar le quita la tapita el cigarro lo introducen por el grito y ya está fumando a la hora que terminaste de fumar pusiste la tapita y se cerró normalmente no solamente también para los fumadores sino también cuando tú dices tomar tu refresco en el camino con el actualmente por el mismo huequito lo ponen ahí sin tocar en la tabuco que tomas tu refresco desde santiago de cuba me habla rudy siempre en todos los lugares que ha dicho de qué mi casa es tu casa es así por lo tanto hago la promoción de la casa de las américas para volverte a repetir quédate en tu casa gracias